La hierba de los caminos La hierba de los caminos La hierba de los caminos La pisa a los caminantes La hierba de los caminos La pisa a los caminantes Y a la mujer del obrero La pisa a cuatro nantes De esos que tienen, que tienen dinero Y a la mujer del obrero La pisa a cuatro nantes De esos que tienen, que tienen dinero ¿Qué culpa tiene el petróleo? Si está tranquilo en la tierra ¿Qué culpa tiene el petróleo? Si está tranquilo en la tierra Y viene un yaquí fue puta Y lo meten en barriles Y lo manda, y lo manda pa'l norte Y los señores banqueros Han comprado una balanza Y los señores banqueros Han comprado una balanza Para pesar el dinero Que toditas las semanas Le roban a, le roban a nuestro pueblo Para pesar el dinero Para pesar el dinero Que toditas las semanas Que roban a, le roban a nuestro pueblo Y que mi pueblo se revele Y la tortilla se vuelva Que mi pueblo se revele Contra tanta pobreza Que la lucha infinita Por un cambio social Como en los tiempos del Che Buscando libertad Latinoamérica unida En tu nombre se levanta Vamos juntos por el cambio Y solo tú haces falta Para el pueblo Lo que es del pueblo Se lo merecen Ya vinemos juntos Revolución a muerto Prefiero morir De pie que de rodillas Prefiero morir De pie que de rodillas Prefiero morir De pie que de rodillas Ya prefiero morir De pie que de rodillas Prefiero, prefiero morir De pie que de rodillas Que la tortilla se vuelva Que no lo descoman pan Y los dos Los ricos coman mierda Que la tortilla se vuelva Que los pobres coman pan Y los ricos Los ricos coman mierda Los ricos coman mierda Los ricos coman libertad Cuando querrá nuestro pueblo Que la tortilla se vuelva Cuando querrá nuestro pueblo Que la tortilla se vuelva Cuando querrá nuestro pueblo Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva